¡Buenos días amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno pues hoy como veis, como bien veis en el título, y quería enseñaros cómo viven mis gallinitas felices. Aquí como veis, tienen ahí la cabaña, que ya os la enseñé creo en el primer vídeo, que la hice con madera de palé. La estoy montando y poco a poco, pues bueno, la hice que era para los críos, que tendrían entonces siete o ocho años, y les gustaba venirse aquí al campo y jugar, meterse en su cabaña y jugar ahí. Incluso les puse una televisión, bueno, se me equipe un poco. Y nada, ellos ya tienen los años, están en la edad del pavo y ya todo esto pues les sobra. Entonces decidí y digo, bueno pues, la voy a usar para una gallinita. Aquí veis que bien están, con su hierba que le he hecho. Y bueno, tiene su espacio. Le hice una valla, una pequeña valla, que me la agencié de un amigo que la tenía para un perro. Y el pobre de viejo pues nada, se murió y desmontó la valla y bueno, me la traje, la iba a tirar y me la traje y la aproveché aquí para hacerle esta a la gallina. Entonces, bueno, pues ya veis como están ellas ahí, fijaos, vemos que van en la tierra, se dan sus baños de tierra. Hay de varias, aquí hay de varias clases de gallinas, de varias razas, diferentes, por ejemplo esta, a ver si se quita la negra en medio, esa más pequeñita, marrón, que veis ahí, o sea, es prácticamente la madre de todas las que hay aquí. No la madre directamente, sino la que empolla los huevos y los saca. Es una mezcla de una gallina americana y una gallina campera. Y bueno, pues ya cada dos meses o así, queda llueca y es la que le he hecho huevos de las otras y voy sacando, voy renovándolas. Pues fijaos aquí como tienen todo esto, hay ya de escarba, se meten ahí, se echan tierra con las patas por encima y se dan sus baños de tierra. En vez de bañarse con agua, pues se bañan con tierra, son así, especiales. Bueno, ya veis lo tranquilitas que están aquí. No es lo mismo estar aquí que estar en una jaula de 30 por 30, dos gallinas toda la vida. Nada más que poniendo huevos, comiendo y poniendo huevos día y noche. En fin, pues que más tenemos. Esa marrón es campera. Esta negra es una gallina peruana, veis que tiene la cresta de otra manera diferente. Y pone, tiene la peculiaridad de que pone los huevos azules. Ahora, si en el mío hay alguno, os lo enseñaré. Bueno, pues... Aquí abajo, le rodeé de tela. A ver, si quitamos esto que se lo tengo puesto para el viento y eso. A ver. Bueno, pues... Ahí le hice su agujero en la malla. Y ellas, pues... Ahí dentro, se refugian. Aunque ahí entran de día porque le he hecho la comida. Está ahí en aquella parte. La comida y el agua la tienen ahí. Ahí veis ese tablón. Que sube hacia arriba. De arriba donde duermen, donde descansan por la noche. Ahora os lo enseñaré. Y bueno, pues... Por aquí tenemos los nidos. Donde ellas ponen los huevos. Vamos a ver si no hay ninguna. Y no la molestamos. Vamos a ver. Con cuidado. No hay ninguna. Mirad. Cuatro huevos. Estos son de hoy. Este es el huevo azul que os decía. Era gallina esa. Pero bueno. Ahora cuando en la siguiente cría voy a ver si saco alguno. Para tener alguna más. Otros tres por ahí. Vamos a ver en el otro. Uy. Aquí tenemos, mira. Aquí tenemos una gallina que está poniendo. No la vamos a molestar. Mira, dejamos. Está caliente, caliente. Y todavía está húmedo. Miradlo. Acabo de ponerlo ahora mismo. Y este... Este es de la pequeña primera que os había dicho. Que es la que... La que empolla y saca... La gallina es nueva. Vamos a acercar. Que no les molestemos. Por si quieren seguir poniendo. Bueno. Pues mirad. Madre e hija. Esas dos son madre e hija. Esta es la peruana. Veis que la cresta que tiene no es igual que la otra. Las otras tienen la cresta mucho más grande. Bueno. Y aquí está... Aquí hacen ellas subidas. Por aquí le voy echando hierba. Le he hecho grano. Le he hecho trigo. Panizo. Le voy echando... Le he hecho algo de pienso también. Porque... Es bueno para la cal. Para que llegue a cal para los huevos. Vamos a salir fuera del correo. Vamos a entrar a donde hacen las noches donde descanso. Y os enseño algunas cosas más que por ahí. Por aquí tenemos el agua. Le tengo puesto un bebedero automático. Veis que baja la manga. Ahí. Le tengo puesto un bebedero automático. Y este es el comedero que lo hice. Se me ocurrió hacerlo así. Es un tubo de PVC. Están bascados. Y bueno. Pues ahí le he hecho el pienso. Veis. Lo destapo. Le tengo su tapadera. Ahí se conserva. Si llueve no se moja. Y está bastante bien. Y por aquí. Está la puerta de la cabaña. La parte delantera. Tiene sus ventanas de ventilación. En invierno cuando hace un poco de frío. Pues se las cierro. Para que estén ahí bien por la noche. Porque aquí arriba solo... Solo suben por la noche. Ya durante el día están abajo. Todo el día. Pica, pica, pica. Bueno. Y aquí. Le tengo sus palos puestos. Como veis. Ellas se suben ahí. Descansa. Algunas. Otras se suben por aquí. Esta aleja que hay aquí arriba. Dado a tres. Y bueno. Pues aquí está el agujero. Por lo que suben de abajo. Ahí lo podéis ver. En el tablón. Por ahí suben. Y aquí están la noche. Aquí están. La verdad muy cómodas. Aunque. Con la cámara no lo parezca. Pero es bastante grande. Tendrá unos 5 o 6 metros cuadrados. Tendrá tres. Sí. Seis o algo más. Metros cuadrados. Otra ventana. Es la que he quedado allí fuera. El tejado. Todo como veis. Son maderas de pade. Aquí poco a poco. En los fines de semana. Se las fui haciendo para los críos. Y nada. Ahora. Se ha quedado de gallinero. En fin. Pues. Ya veis. Así se vive bien la gallina. No en una jaula metálica. Es que. Cada vez que las veo. En la jaula metálica. Ellas le ponen su. Comida y agua no les falta. Eso sí. Pero luz día y noche. Para que no paren de comer. Están continuamente comiendo. Y porque es para producción directamente. Más huevos. Pues más beneficio tienen. Y bueno. Yo como no lo tengo. Tengo 11 gallinas. Y un gallo. Y sus 8 huevos diarios de media. Los van sacando. Todos los días. Así que no. Me sobran huevos. Comen mis padres. Comen mi hermano y su familia. De estas 11 gallinas. Comemos todos. Toda la familia. O sea que. Ya veis. Fijaos. Pimienta. Todo lo que hay de sobra en la casa. Todo lo que hay de sobra. De la casa de mi hermano. De la casa de mis padres. Y de la mía. Todas las sobras del mediodía. Todo viene aquí. Y ellas. Bueno. Cuando se lo dejas caer. Se vuelven como locas. A comérselo. Todo le gusta. Y escarbar. En su tierra. Y picotear. Y piedrecitas. Y gusanos. Y lo que hayas. Ellos lo buscan. Y se lo comen. Y nada. Pues estos son unas gallinas felices. Chicos. Esto es todo por hoy. Espero que os guste. Y nada. Si os ha gustado. Pues suscribirse al canal. Y darle un buen like. Que siempre se agradece. Nos vemos en otra. Hasta otra.